Nosotros hablamos por lo menos una o dos veces por día, porque diario se nos está yendo. Ahí lo que tuvimos que hacer nosotros fue habilitar nosotros entre vecinos, hace más de un año, una herramienta para manipular el transformador. Aquí estamos en las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad exigiendo un transformador, ya que el de nuestra calle ya dio su ciclo de vida. Estamos cansados de no tener luz, pero el recibo de la luz pues sí llega, sin falta.